Lamento mucho que Morena y aliados y en especial el señor presidente y la presidenta electa no hayan sabido leer bien el mensaje que emitió la señora Norma Piña Hernández en su calidad de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Su propuesta evidentemente trae el aval de la mayoría de los 11 ministros y trae también el aval de 11 sistemas de justicia local y el aval de la academia. Hay que leerlo bien, es un mensaje de menos de 5 minutos, sobre todo cuando dijo una vez más hago de frente un llamado respetuoso pero firme, me subrayó a las y los legisladores, a todas las autoridades del sistema de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la unión, ojo, entre poderes de la unión. Además agregó, escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes, a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La demolición del poder judicial no es la vía como se pretende, y esa fue nota de primeras planas. Pero no le hicieron caso, incluso la ignoraron. El presidente dijo que la intención de la reforma no es destruir ese poder de la unión. Y entonces, ¿qué es, señor presidente? No supo usted leer bien, pero usted ya se va a su rancho. La corte puede salvar al poder judicial. Tiene la forma, y por eso la consulta que hizo recientemente. Y lo hará. A menos que pudiera ocurrir el milagro de parar esta ocurrencia con este voto que tanto nos falta y que todo mundo habla de él. Incluso escuchamos de presiones, incluso del crimen organizado. En un momento difícil como lo que estamos viendo hoy en Culiacán, Sinaloa, y nos dicen que no pasa nada. En lo personal, desconfío de estos legisladores. Han hecho trampas. Recuerden aquel 7 de noviembre de 2019 cuando nombraron con un fraude a la ley a la señora Rosario Piedra Ibarra sin alcanzar los votos necesarios, pero hicieron una especie de trampas. Al final, Ricardo Monreal dijo, es cosa juzgada, quedó ahí. Los ministros se preparan para actuar y lo harán conforme a derecho. Y creo que el mensaje de Piña fue para que no exista un choque de trenes, un choque de poderes, no es bueno para la patria. Y más en el mes de nuestra patria. Insisto, los poderes públicos son iguales en soberanía y son, como me lo ha dicho el doctor Barragán, absolutamente irreformables. Sobre todo, estos legisladores juraron guardar el texto constitucional tal y como está hoy. Entonces, el voto del 2 de junio los legitima y habilita para hacer leyes apegadas a la constitución. Pero ningún poder es superior a otro. Eso quedó muy claro desde la firma del Pacto Federal en los años 20 del siglo XIX. Ayer, el joven Colosio dijo que nunca dos poderes se han lanzado en contra de otro poder y coincido con él. Y para los jóvenes, quien más sabe de estos temas es el constitucionalista José Barragán y Barragán, en su texto, el acta constitutiva de 1824 como Pacto Federal. Curiosamente, señores senadores, el libro se publicó hace dos años por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Recomiendo que lo lean bien. Ricardo Monreal lo conoce muy bien.